Torta de chocolate, para la masa una taza de leche tibia, tres huevos, cuatro cucharadas de mantequilla, dos tazas de azúcar, una taza de chocolate en polvo, dos tazas de harina, una cucharada de polvo para hornear. Y para el relleno, compota de frutillas, 300 gramos de frutillas frescas, 40 gramos de azúcar blanca y 30 gramos de fécula de maíz, 60 cc de agua a centímetros cúbicos. Y para la decoración, 300 gramos de mantequilla, 600 gramos de azúcar impalpable, 15 ml de crema de leche, 200 gramos de chocolate semiamar. Ya dormí nomás, 120 ml de crema de leche, un cono helado y chispa de colores. ¡Qué exagerada! ¿Qué pasó? ¿Me dormí? ¿Yo? Es que era tan larga su receta, ¿no? Mentira, no era larga, oye, pero ¿sabes qué? Es una torta en licuadora, o sea, que es fácil para el cagaje con los chicos en casa. ¡Ay, bien! Está súper caserita, entonces. Yo voy a acercar aquí a dejarlo para hacerlo más cómodo. Claro, solo que se hizo un poquito más largo porque te estoy colocando un relleno que va a ser con frutillas, para no ser el clásico de dulce de leche ni de chocolate, entonces es un poquito de frutillas, ¿no? Lo que estoy haciendo es picar las frutillitas para hacer la compota porque necesitamos que esté, obviamente, frío. Calcula más o menos unos 300 gramos, equivalente, obviamente, a unas 10 frutillitas bien grandes. Y luego lo que vamos a incorporar va a ser aquí agua, azúcar y fécula de maíz. Esto es para dar el relleno porque el relleno y la crema de decoración es la misma que es la misma crema de matequilla, solo que el relleno le vamos a colocar la compota de frutillas. Entonces, por acá voy colocando todas las frutillas así picadas en cuatro o puede ser también en cuadraditos, en cubitos, como ustedes se sientan más cómodos. Le colocamos agua para que se vaya evaporando todo el agua. Tengo por acá azúcar y fécula de maíz. Oye, ese poste que me trajo había sido lo que hizo Alejandrito, ¿no? Sí, lo hizo. Qué delicia, Alejandrito. Está bueno y ¿sabes qué? Con las frutitas igual. ¿Quién te enseñó? ¿Quién? Tu mamá. Tu mamá ahí con el micrófono, Ale, para que te podamos escuchar. ¿Quién te enseñó tu mamá? ¿Se está viendo? Dile algo bonito. ¡Oh! Repetí, papito, que el micrófono estaba creo. A ver, ¿qué le dijiste? Apagado. Es el negro, creo. El negro, chicos. ¿Está apagado? No, está prendido acá, chicos, el negro. Si lo pueden prender ahí para que lo... Vamos a escuchar a Ale. Gracias, mami, por enseñarme a hacer este postre. Te quiero mucho. ¡Oh! ¡Qué lindo! Ahí, mira. No puede llorar ya. Bota eso, bota eso. Mira, vamos por acá. La compota y lo que vamos a hacer ahora sí va a ser la torta. Por acá tengo cuatro huevos... Perdón, tres huevos por este lado. Vamos a añadir leche y todo en la licuadora, así que es súper fácil para que ustedes lo puedan hacer. Tengo azúcar igual y empezamos a licuar hasta que veamos que todo se haya mezclado correctamente. Entonces, calculo unos 30 segundos para que se vaya mezclando súper bien. Y de ahí vamos a ir colocando el resto de ingredientes que tenemos los secos, pero eso lo vamos a añadir, obviamente, ya con una espátula en mano. Por acá le voy a añadir mantequilla derretida. Todo lo líquido vamos a ir mezclando acá en nuestra licuadora y todo lo seco lo vamos a hacer aparte. Obviamente que puedes reemplazar la mantequilla por aceite para hacer un poquito más húmedo. Pero si te gusta el sabor de la mantequilla queda perfecto. Lo apagamos por acá y empezamos a mezclar. Estás aprendiendo, Gris. Está fácil, me lo hago para que lo hagas. Sí, sí, sí. Vos, Ale, igual, ¿no? Sí, sí, estamos bien atentos, ¿no? Sí, sí. A ver qué he hecho hasta ahora, qué coloqué en la licuadora. Ale, a ver. A ver, yo ya salí del colegio, Alejandro. Te toca. Vos, Ale, qué he colocado acá. Toma, el micrófono, el micrófono. Ya, pero, Alejandro, tú, yo confío en ti, hombre. Mirá, era poco de ingredientes, a ver. Azúcar, nada más. Ven, no me estaban tomando atención. Van a ir castigados. Pero nada más te quito la pipoca y la manzana. No, mentira. Harina, lo de siempre, harina, huevo. No, puse huevo. Azúcar, huevo, leche y mantequilla. Es que me distraje con el pote de Alejandrito, que de veras está delicioso. Ah, bueno, pero, ¿sabes qué? No voy a moverme acá. No puse a adelantar nada. Por acá habíamos mezclado todo lo líquido. Ahora vamos a tamizar todo lo seco que tengo por acá. Harina. Presta atención porque después nos pregunta. Claro, paso clase acá. Cacao en polvo y polvo para hornear. Y todo esto lo vamos a tamizar. Obviamente como son ingredientes secos es importante tamizar para eliminar todos los grumos. Entonces de a poco vas haciéndolo. Y por acá yo ya me adelanté que hice la crema de mantequilla para acelerar, obviamente. Yo tenía mantequilla. Ahora batí más o menos unos cinco minutos. Luego le puse azúcar impalpable. Luego le puse ¿qué? ¿Qué? No, nada. Después le puse un poquito de... ¿Qué se llama esto? Que me olvidé el nombre. No, leche crema. No, al revés. Crema de leche. Ah, ahí preguntarle. Leche. Crema de leche para suavizar un poquito la mantequilla. Nada. Oye, no tienes leches, monto. ¿O qué me está diciendo Somso? No has dicho que los niños no saben guardar secretos, ¿no? No lo saben, no saben. Oye, ¿sabes qué chismes tendrán? ¿Qué chismes tendrán? ¡Qué vida! ...de batir hasta que todo esté completamente integrado. Lo voy a llevar al horno 180 grados alrededor de unos 20 a 30 minutos. La masa alcanza para tres moldes de 15 centímetros. Por acá lo voy a pasar porque si no, no voy a terminar por acá. Por acá ya tengo un paso adelantado. Lo que hice fue batir con la crema de mantequilla. Le puse un poquito de la compota de frutilla para que quede esa. ¡La compota! La que te pega en su... ¿En tu qué? ¿En tu qué? Y lo que vamos a hacer con la crema de mantequilla, vamos a... ¿Qué están hablando ustedes? Por acá le vamos a colocar el relleno y lo vamos a dejar enfriar. Y luego le vamos a colocar la primera capa que es la recoge miga y luego lo vamos a terminar de decorar con chispitas de colores. Así que podemos irnos a un pequeñísimo corte mientras que voy terminando de armar gris. ¡Qué me situas, eh! ¡Metele, metele! ¡Está delicioso!